buenas buenas mi gente como están espero se encuentre muy bien aquí vamos a comenzar con con una aventura más con un vídeo más espero les guste sea de su agrado espero que encontremos algo interesante para ver a ver qué encontramos mi gente aquí es un lugarcito nuevo primera vez que vengo acá así que vamos a ver a ver qué encuentro empezando empezando la vegetación es diferente a donde yo he estado pero vamos a dar una buena caminata vamos a comenzar el senderismo y a ver qué encontramos mi gente saben que los caminos no son para mí me salgo de los caminos y a ver qué encontramos así que vamos a comenzar vamos a comenzar y a ver qué encontramos mi gente así que bienvenidos sean todos muchas gracias por su apoyo de antemano les agradezco mucho el apoyo hacia el canal el canal va creciendo ya somos ya somos un poquito más de 10 mil 10 mil suscriptores así que muchas gracias por su apoyo si no estás suscrito suscríbete para que seamos un poquito más ya empezamos a hacer la diferencia ya nos empezamos a hacer notar así que mi gente somos ya más un poquito más de 10 mil 10 mil suscriptores así que muchísimas gracias por su apoyo bendiciones suerte en todo lo que hagan y mejores deseos para ustedes así que vamos a comenzar con esta aventura con este vídeo con el senderismo y a ver qué encontramos así que mi gente vamos a voltear la cámara muchas gracias bienvenidos sean todos suscríbete si no estás suscrito regálame un like comenta y activa la campanita para las notificaciones cada vez que subamos un vídeo pueda disfrutar de esta chulada de paisaje una chulada todo esto así que mi gente vamos a dar inicio al senderismo muchísimas gracias bienvenidos y continuamos continuamos mi gente aquí mi gente empezamos a subir y como siempre les digo saliéndose de los caminos encontramos las cositas las cositas diferentes raras aquí miren no sé qué qué será es como una lona no sé qué ahorita vamos a seguirle para para seguir viendo qué es lo que hay allá por qué está todo esto aquí motivo razón ha de haber uno así que vamos a darle vamos a comenzar aquí se ve muy cerrado la vegetación es diferente a donde han dado muy diferente pero vamos a seguirle a ver qué encontramos por allá no sé qué qué clase de animales salga por aquí no tengo idea nomás vi nomás vi que se podía caminar por aquí que estaba permitido me bajé del carro y aquí andamos mi gente aquí andamos así que vamos a a continuar para ver qué hay nomás déjenme medio me acomodo por aquí medio agarro orientación por donde andamos y le damos vamos a darle duro aquí no vamos a a parar ven aquí mucha muchos ciclistas pueden hacer aquí ya saben con sus bicicletas aquí también pueden hacer maravillas va a ser un poquito difícil mirar los animales porque aquí aquí están pero cerradito de matorrales entonces no sé qué qué clase de animales salga por aquí o hacia dónde hacia dónde esté hasta dónde podamos llegar está muy cerrado sumamente cerrado no hay paso no hay por dónde como por dónde ir miren miren más pero pues la idea es de subir hasta allá a la punta del cerro y de una u otra forma llegamos porque llegamos así que vamos a pausar poquito para salir de esto y continuamos adelante vamos a empezar a subir por aquí vamos a subir porque no hay paso hasta esas piedras ya de ahí vemos para dónde le jalamos si nos vamos faldeando lo seguimos derechito además que aquí está muy resbaloso mucha mucha hoja seca que impide que avancemos rápido así que vamos a ver cómo nos van a estar subidita así que mi gente aquí está muy muy resbaloso no sé qué clase de de animales hay por aquí como les decía no sé está muy cerrado así que vamos a ver a ver qué hay hasta allá arriba esperemos haya una chulada una maravilla de paisaje para mostrarles si es que está bonita si es que está bonita si es que está bonita no sé me imagino que ha de ver por el campeón que está aquí el camino más adelante vamos a sacar la navaja y colgarnos en la cintura por cualquier cosa por cualquier cosa que podamos encontrar estamos listos un lugar no conozco aquí totalmente desconocido no sé qué que haya tenemos que ir tenemos que ir con los ojos bien abiertos por cualquier cosa cualquier movimiento algo raro pues luego luego así que mi gente miren la manifestación es muy buena muy diferente aquí nomás se hace un pequeño caminito miren pequeño caminito nada más recuerden que lo interesante afuera del camino afuera del camino donde está lo bueno donde está lo bueno allá vamos nosotros así que mi gente vamos a continuar con esto aquí aquí yo voy a bajar las barrancas voy a subirlas atravesarlas hasta llegar hasta allá arriba hasta arriba a la punta del cerro a ver qué hay allá mucho pájaro que escucha de qué lado hacia mi mano izquierda oigan miren aquí les voy a mostrar aquí está cerrado no hay donde pasar pero vamos a pasar vamos a pasar nada más quiero mostrarles miren miren además así que vamos a darle pausamos tantito atravesamos esto y seguimos adelante mi gente y aquí mi gente ya pasamos ese lugarcito pues le estamos cerrados no se ve mucho pero miren aquí llegamos a este lugarcito así que lo vamos a ir faldeando lo vamos a ir de este lado para ver qué encontramos allá vamos a ver a ver qué hay de aquel lado aquí es donde donde me empieza a gustar a mí miren este verdecito bonito eso es donde a mí me llama la atención lo vamos a ir vamos a continuar mi gente vamos a ver qué hay adelante aquí empieza a ver mucho rosal silvestre ya se está tapizando de esa plantita mucho rosal que hay aquí vamos a ver vamos a ver Miren eso, miren eso, miren eso. Se escuchan cantidad de pajarillos, una cantidad de pájaros. Que eso nomás se escuchan aquí entre las barranquillas. Ahí es donde se escucha todo ese ruido de los pájaros. Así que mi gente, vamos a continuar. Vamos a darle. Vamos a cruzar el primer barranco. Aquí, como estamos hasta arriba, no está muy profundo, pero ya estamos casi llegando a la punta del cerro. Vamos a ver si estos traen agua, tienen agua o qué pasó ahí. Vamos a ver. Y ya está No se mira mucho por aquí Allá se escucha un ruido como De un animal grande Venados o que se yo No son ardillas Ahí van las ardillas Miren que bonito Una chulada Miren nomas Miren esto Y así es como se ve aquí de este lado Le quité el brillo de la cámara Para que Se vea Realmente como es Miren nomas mi gente Desde allá Desde allá venemos De allá venemos faldeando Así que vamos a dejar Este video por aquí mi gente Vamos a continuar con uno más Más adelante Cuídenseme mucho Bendiciones Suerte en todo lo que hagan Y nos vamos a la próxima aventura ¿Vale? ¿Vale? Tres en todo lo que hagan Tres en todo lo que hagan Miren Tres en todo lo que hagan